Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, mantuvo ayer un encuentro con una amplia representación del colectivo de senegaleses de la localidad, uno de los más numerosos de la provincia, para abordar diversas cuestiones relacionadas con la venta ambulante, una de las actividades reguladas por el ayuntamiento a las que se dedican mayormente. Acompañado del delegado municipal de Mercados, Jesús Villega, Víctor Mora mantuvo el encuentro en la sede del colectivo, donde sus representantes dieron la bienvenida a los responsables municipales, a los que mostraron su total disposición a seguir contribuyendo como vecinos de Sanlúcar al desarrollo de la ciudad. El alcalde recordó que muchos de los presentes llevan en Sanlúcar décadas, de manera que son conocedores de la realidad de la ciudad, lo que han sabido trasladar a sus compatriotas, que han llegado posteriormente, y que ha servido para que su implicación en la sociedad sanluqueña sea total, como se evidencia en el día a día y en los carnavales, donde este colectivo participa con una carroza en la cabalgata. El ayuntamiento, además, tiene suscrito un convenio con Solidaridad Internacional de Andalucía, fruto del cual, hace unos días, se celebró la Semana de Educación Intercultural, con la que, precisamente, se pretende acercar la realidad de África a la ciudad a través de sus costumbres y su cultura. Gracias a esta iniciativa, tuvo lugar un taller de gastronomía y otro de ritmos africanos en la sede de Ager Veneriensis, que, posteriormente, dio pie a que se hiciera una pequeña muestra del resultado de los mismos, en un lugar tan emblemático y tradicional de Sanlúcar como es el mercado de abastos, mostrando así la gran relación e implicación existente entre las dos sociedades. Víctor Mora escuchó las solicitudes de los senegaleses, con los que se comprometió a seguir manteniendo nuevos contactos para resolverlas. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.